La Feria de San Pedro La Feria de San Pedro La calle se va llenando de pieles y lugareños La calle los que son de fuera que se sienten sancereños La calle se va llenando de pieles y lugareños La calle los que son de fuera que se sienten sancereños El 19 de octubre, mi pueblo tradición, ven recorriendo su calle a San Pedro su patrón. El 19 de octubre, mi pueblo tradición, ven recorriendo su calle a San Pedro su patrón. Y todo junto cantando, le pedimos al patrón, cuida de los papebreños, cuida de su bendición. Y todo junto cantando, le pedimos al patrón, cuida de los papebreños, cuida de su bendición. El 19 de octubre, mi pueblo tradición, ven recorriendo su calle a San Pedro su patrón. El 19 de octubre, mi pueblo tradición, ven recorriendo su calle a San Pedro su patrón.